Las teletrabas y quebran encenderse Vendron Escuela Vamos a ver una competencia A la cosera Este, la Polystation Ay, 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 ay Ay Versus la Playstation Me encanta esa intro Vamos a hablar por el sillón Buenas son, tengo que ver en el sillón En primera, los juegos que tenemos aquí Son de Para mayores, mientras que aquí Son casi que, casi todos de punto público Ya, si no lo veo no Aquí la evolución gráfica Es de Latino-Maxical Pero de quinta genera Sí, yo creo que aquí es la generación Pero aquí Hay de ocho bits Pense la generación Otro punto podemos encontrar Ah, también el formato Aquí es Bueno, es Esos labres caldados Aquí Aquí tenemos una ranura para cartuchos Es que no También la calidad Gana esta Y en precio No, en calidad Gana esta Y en precio Gana esta Eso siempre lo vemos Abre el control A ver El formato este Bueno, al menos Esta no Pero las otras dos Sí son en CD También la idea En la que lanzó Esta se lanzó Esta en la producción Esta La versión clásica Bueno, no sé Pero sigue en venta Mientras Bueno, esto es empate Esto es empate Está más fácil Encontrar una de estas Yo Al menos Dependiendo Esto Dependerá del lugar Donde esté Para Para comprársela También este Pueden guardar Y este no De hecho Eso también Tenía que hacerlo En el anterior Pero no se me olvidó Entonces ¿Qué otro punto? Que Bueno ¿Cuánta calidad? No sé Ya la dije Ahora el control Está como más Más Menos Que Que este se hunde Así que Es lo último Lo que decimos Es Like Comenta Quererte Compártelo Campanita Adiós Adiós